no. El programa sigue su curso muchísimas gracias a usted que está con nosotros. Quiero mandar un saludo también muy afectuoso a todo el equipo de Ferretrébol que por ahí siempre nos ven. Muchísimas gracias al contador Eloy Aldusin y también muchas gracias también a la señora Concepción Cabrera, también a las pequeñas Carla y por supuesto también a Camila. Le mando un saludo también al patriarca mayor del grupo Ferretrébol a don Pepe Aldusin, un saludo y un abrazo fuerte y para doña Blanca también. ¿Qué puedo decir de todo el elenco artístico que siempre está al frente de Ferretrébol? A Juana, a Milca, al Güero, se me van los nombres, a Cristian, a todos, 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 que no se me olvide, don Adán, a todo el elenco de ahí de Ferretrébol que siempre están muy atentos y muy amables y que ahorita con la cuestión tienen más trabajo con la con la pavimentación de la calle. ¿Sabes por qué? Porque no ves que ahora tienen que realizar los entregos a domicilio. Ferretrébol, ahora usted habla y como no puede acercar su carro, no puede, este, pues usted habla y hace el pedido, ¿sabe qué? Me da tres pesos de clavo, se lo llevan inmediatamente. Se lo llevan hasta, le llevan el pedido, obviamente, un pedido que sea razonable, ¿eh? Esto es broma. No, es que luego la gente se cree, yo digo, capaz que van a empezar a hablar, oiga, ¿sabe qué? Quiero un tornillo de tres, de tres pulgadas y me lo trae a domicilio, así anunciaron en la tele. Nos vamos rápidamente con lo que sigue y es que a continuación quiero decirle que la tele secundaria Loma Bonita fue sede de la Feria de la Ciencia y el conocimiento. Vamos a ver la nota. Esta escuela tiene el gusto, el agrado de recibirles en esta institución para llevar a cabo la demostración de lo que los jóvenes alumnos de la escuela telesecundaria aprenden a lo largo del ciclo escolar, ya que la escuela telesecundaria es estudio, es orden, es disciplina, es tecnología y educación en valores. Se encuentran entre nosotros escuelas telesecundarias de la zona escolar número 10, jóvenes de las escuelas primarias, maestros, directores, público en general. Sector 1 de la comunidad de San Benito Alencinal, perteneciente a este municipio. Hablaremos sobre la tabla periódica de los elementos químicos y su importancia en nuestra vida diaria. Fue elaborada por dos grandes químicos, el ruso Dmitri Ivanovich Mendeleyev, y el italiano Estanislao Canizarro. La tabla periódica tiene un total de 118 elementos, el cual uno de ellos ocupa el lugar 101 con su símbolo MD Mendeleyevo, en honor a Dmitri Ivanovich Mendeleyev. La tabla periódica podemos observar que está compuesta en tres grandes grupos, los metales ligeros, metales de transición y los no metales. También tenemos su estado de agregación, significado según el color del símbolo. En color negro tenemos los que son sólidos, en color rojo los gases, en azul líquido y en naranja los sintéticos. El spray contiene dos elementos importantes de la tabla periódica, alcohol etílico. El alcohol etílico también es el de consumo humano. También contiene un gas llamado butano. El gas butano se encuentra en la tabla periódica, ya que estos elementos son altamente flamables. Ahora sí está tomando las burbujas y mi compañero le prenderá fuego para observar lo que hace. Como podemos observar, no se comoda, señora. Nosotros representamos a la escuela telesecundaria con clave 20 de TV 0036Y de la comunidad de Arroyo Metate. Ahora lo pondremos sobre la parrilla y esperaremos a que llegue el punto de ebullición. Mientras el alcohol hierve, nosotros cortaremos una hoja de la planta coleus y cuando estirviendo las introduciremos. Y sacaremos las hojas de nuestro alcohol. Las meteremos en el agua y las introduciremos para cortar toda reacción que puede haber dejado la copia del alcohol. ¿Quién saben el yodo en química? Es un indicador que en este caso nos indicará dónde está el almidón. A mí también. Un reactivo no limitante es aquel que cuando dichas sustancias se mezclan, no se consumen en su totalidad. Como podemos ver, en este caso, nuestro primer envase y nuestro último envase representan un claro ejemplo sobre un reactivo no limitante y un reactivo limitante. Como pueden ver, aquí nuestros focos están iluminándose. Esto quiere decir que sí funciona nuestra energía eólica. La agua carbonatada, así como las diferentes propiedades de los metos, la nutella y demás, pueden provocar esta acción que se infla el preservativo. Vamos a meterle el resto de los metos para que haga explosión. Bueno, pues el programa sigue su curso y después de haber visto parte de lo que fue este evento, porque bueno, fue bastante amplio. Pero bueno, al finalizar tuvimos la oportunidad de platicar con la supervisora de la zona 10 de telesecundaria para estos municipios de la región norte del estado de Oaxaca. Vamos a escuchar por la radio esta entrevista para los que nos escuchan por la radio y a verla por la televisión. Hoy, presenciando un evento sin duda importante aquí en la telesecundaria Loma Bonita, ¿de qué se trató todo esto, maestra? El evento de hoy es de suma importancia para la educación de los jóvenes de este nivel de telesecundaria. Se concentraron seis escuelas de este sector de Loma Bonita. Se concentró San Merito del Encinal, la escuela de General Francisco Villa, 27 de febrero, que es la colonia de aquí de Loma Bonita. La escuela de la comunidad de Esperramadero, Arroyo Metate y desde luego Loma Bonita, para llevar a cabo una demostración de los conocimientos que tienen los jóvenes de física y química, en el cual se vio la fluidez y la habilidad que presentan estos muchachos para estar demostrando sus conocimientos. ¿Cada qué tiempo se realizan estos eventos? Mire, estamos iniciando este año. El primer evento lo hicimos el 15 de diciembre en la comunidad de Santa María Obispo. También ahí se concentraron seis escuelas y ahorita tenemos todo el mes de febrero. El día 21 tenemos uno en Papaloapan, el 22 tenemos otro. Y vamos a juntar todas las 31 escuelas que tiene la zona y por sectores están haciendo esta demostración. El objetivo principal es que los jóvenes se conozcan, convivan y que se acerquen a la ciencia, como una forma divertida y práctica de aprender. ¿Cuál es la diferencia entre la secundaria común, la secundaria técnica y la telesecundaria? Bueno, miren, hay diferencias marcadas en lo que se refiere al acercamiento con el alumnado, porque todos los maestros de secundaria trabajamos con el mismo plan de estudios, las mismas asignaturas. Básicamente aquí la diferencia es que como que somos la continuidad de primaria, porque el grupo trabaja con un solo maestro y entonces eso hace que haya verdadera relación maestro-alumno y se pueda manejar mejor este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuántos alumnos se congregaron aquí en este plantel? 300 alumnos. Desde luego que tuvimos invitados a las primarias de aquí cerca, para que estos chicos de quinto y sexto estuvieran viendo de cerca esta demostración. ¿Algo más que nos quiera comentar sobre este proyecto? Telesecundaria es un sistema muy humanitario y que permite que hagamos una gran familia, tanto del personal con la parte directiva, como con los padres de familia y los maestros en las comunidades, porque hay mucho acercamiento y vemos nuestras carencias y las formas de cómo irla solventando. Antes de ir a la siguiente nota, quiero mandar un saludo a el doctor Armando Paulino Santana, de Playa Vicente, Veracruz, que esta semana estuvo cumpliendo años. Muchas felicidades, doctor, que la haya pasado muy, pero muy bien en su cumpleaños número 15. Muchas felicidades por ahí. Y también quiero aprovechar para mandarle un saludo muy afectuoso al doctor Jorge Pérez, de Playa Vicente también, que nos saludamos hace unos días por ahí, por el parque. Un saludo afectuoso. Más adelante, por favor, no se pierda, tendremos información de las muestras de apoyo y solidaridad que han dado las familias Playa Vicentinas de los cinco jóvenes que se encuentran hasta el momento desaparecidos. Así es que quédese aquí a ver este programa. También quiero mandar un saludo por ahí a mi compañero y amigo, a Mauri Arrieta Castillo, que hoy no es día de su cumpleaños, ni tampoco mañana, ni fue ayer, pero él también se da la oportunidad de ver el programa en torno y por eso, pues, se hizo acreedor a un saludo afectuoso y un abrazo fuerte de todos los que hacemos este programa. Gracias a Mauri por ver el programa y gracias por pedir tu saludo. Así es que, y a Mauri Junior, oiga usted también, a Mauri Junior, que canta, este, canta el programa. Ay, a la bebita, la bebita, este, a Maurita. No, no es cierto. Bertita, Bertita se llama. Bueno, pues, es lo normal, ¿verdad? Si a Mauri se llama el niño, Bertita se tiene que llamar la niña. Así es que le mandamos un saludo muy, muy, pero muy afectuoso. Y seguimos adelante. Sí, yo creo que sí vamos a seguir adelante. Porque lo que sigue, sin duda, es interesante. El PT abrió su casa de gestión en Loma Bonita, Oaxaca. Estamos de fiesta porque consolidamos el registro después de 25 años de existencia como Partido del Trabajo. Algunos de los jóvenes que hoy están aquí no nacían, pero bueno, hay 25 años de historia que por fortuna logramos consolidar que no se echaran a la basura y poder seguir avanzando. Con la nueva distritación electoral que existe, quizás ustedes no lo adviertan de todo, pero a Loma Bonita se le dé el lugar que corresponde. Porque antes estaba muy sujeto a lo que pasara o no pasara en Tuxtepec, porque estaban prácticamente subordinados. Hoy Loma Bonita es cabecera distrital de un distrito electoral. Y bueno, eso tiene una mayor importancia como pobladores, como municipios de Loma Bonita, pero también tienen la gran responsabilidad desde Loma Bonita de incorporar a otros municipios que están en la periferia. Una nueva oficina con más perspectiva, con más posibilidades y tener entonces mayor manera de crecer. Desde luego, como inicia una casa, como inicia un terreno que a veces consiguen los ejidos, pues inicia sin nada, pero poco a poco se va mejorando. Esta casa que rápidamente habilitaron, esta bodega, pues en breve ustedes la verán bien pintada y como un espacio para que los jóvenes, las señoras, los señores puedan tener algunas actividades que permita consolidarnos como Partido del Trabajo. Pues estamos trabajando por el bien de la ciudadanía de Loma Bonita y esto nosotros creemos y pensamos y tenemos la mano abierta para que podamos seguir unidos, buscar los mejores esquemas de esta unidad. Como ustedes nos sentimos como hermanos, nos sentimos bien representados como partidos de izquierda y que tenemos que seguir trabajando juntos. Nada, ningún interés personal puede dividir los intereses de los partidos porque los propósitos son muy importantes. Tenemos tres precandidatos registrados en el PRD, uno de ellos va a ser el candidato del PRD, pero esos son los acuerdos que ya se tienen con el PAN. El PRD encabeza la gobernatura y por supuesto se está trabajando la alianza PRD-PAN-PT, por supuesto, y el PANAL. Así es que con esa fuerza nosotros creemos que podemos construir la ruta que Oaxaca necesita para seguir transitando, para conseguirles mejores condiciones a los oaxaqueños.